El San José Obrero continúa trabajando en el Municipal de Titerroy de cara a la competición regular. Tanto el equipo femenino como el masculino afrontarán en las próximas semanas varios torneos. En primer lugar, el San José Obrero femenino se medirá en la Copa de Canarias, al Balomano Sonsamas y al Puerto del Carmen, el sábado día 24 y el miércoles día 28. Todos los encuentros de la Copa se disputarán en Titerroy, al igual que los del cuadro masculino, donde el gourmeta en Patelanzarote se medirá al Balomano Tejina y al Balomano Ingenio. Precisamente estos tres equipos masculinos se enfrentarán los días 6, 7 y 8 de septiembre en el pabellón de Arrecife en la celebración del Torneo de San Ginés.